este miércoles día 20 va a tener lugar por la tarde el traslado ya tradicional de la imagen del cristo del silencio que un año más será portada a hombros y que desde la ermita se trasladará a su lugar donde permanecerá durante los días previos y durante la semana santa para participar en la procesión de jueves santo de este acontecimiento que tiene lugar ya de inmediato en torno a nuestra semana santa y también de otros que giran en torno a la celebración este año de la semana santa de abarán queremos hoy hablar con carmelo gómez que es presidente de la hermandad del cristo de medinaceli y cristo del silencio y juan carlos trigueros que es su tesorero buenos días gracias por estar con nosotros buenos días buenos días bueno primero que nada preguntaros cómo cómo sentís en la hermandad ante esta celebración que ya tenemos de inmediato este mismo miércoles día 20 bueno pues empezamos este este miércoles por la mañana a descolgar al cristo del silencio ponerlo en en el altar prepararlo estamos también la maripas que se encarga de arreglarlo de flores y de los paños y luego tenemos a las dos horas antes de la procesión está la ermita abierta hacia el cristo para el cristo de 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 silencio para que lo puedan ahora los fieles y a las nueve y media la gente sale fuera y los anderos dentro y es cuando ya los portadores de del cristo pues no se cogen y salimos en procesión se abren las puertas de la iglesia y ya empezamos la profesión juan carlos nos podrías y y también pues no acompaña la banda de tambores y cornetas de san juan evangelista sí que ya desde que empecemos a hacer el traslado nos podría recordar juan carlos cuál es el itinerario exacto que va a seguir esta procesión y cuál es su horario para que todos puedan ir a verla sí pues a las nueve y media desde la ermita empieza la procesión bajando por la calle médico gómez bernard bernardo guillamón menéndez pelayo y hasta avenida ríosegura donde allí tiene fruta este bajo el sótano donde está el cristo ubicado en el valle verde y allí termina la procesión donde allí hay pues también todo a oscuras queda en la entrada de la horchatería hasta hasta el sótano todo oscuro y o sea en un momento también muy emocionante y cuando lo clavamos al cristo en en su peana si en el trono ya hasta la procesión de jueves santo o la noche es un momento también muy emotivo ese de poner al cristo en el trono no sí 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 es un eso es sí lo 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 vivimos los fieles los fieles también lo lo ven nos acompañan muchos fieles del pueblo nos acompañan al pueblo se hace se hace una una procesión es un traslado pero se dice traslado pero es una procesión sí seria la hacemos él y con todo el respeto hacia el cristo y nos acompaña muchos fieles del pueblo mucho fieles el pueblo nos acompaña cómo va a estar compuesto ese cortejo que va a acompañar al cristo desde su traslado nos decías que la banda de música va a ser la de san juan pero además quién va a formar parte de ese desfile en el traslado sí sí pues ahí pues estamos va el estandarte con los con los faroles delante primero va la banda de san juan y detrás va el estandarte de la hermandad con sus dos faroles van los los niños que ya son mozos ya son mozos cofrades con con un báculo incesario y y detrás detrás de va el cristo de de silencio portándolo los cofrades detrás los relevos y detrás de los relevos va la junta de hermandades ya con su túnica cada uno de su de su hermandad del color de su hermandad si así lo decidimos en la junta de reuniones que tuvimos y los fieles pues detrás es también por tanto una procesión en la que se solidarizan los componentes de otras hermandades para que pueda salir adelante sí sí esta hermandad habemos hay mucho salida y entrada quieren salir uno han entrado este año también muchos nuevos y que la nueva la nueva sangre que es lo bueno lo bueno que se ve para la semana santa porque no todos nos hacemos mayores y otra idea es también bueno de ponerla y si es de todas las hermandades pues salen y no a veces no ha faltado anderos ha pedido andero a a la junta de hermandades les han ofrecido y en fin sí pero la hermandad pues llevamos un orden una organización también donde aquí pues con lo que salen pues quizás pues también son también mayores muchos de ellos sí o no pueden salir porque ya está y entrarán pues otros nos dejan las túnicas y para otros cofrades nuevos nos alegra que estéis recibiendo ese apoyo qué significa para la hermandad el hecho de que cada vez más fieles vayan saliendo a las calles para acompañar la comitiva para ver al cristo porque bueno esto empezó hace algunos años relativamente pocos no pero ha ido digamos que creciendo cada vez tiene más repercusión en torno a la semana santa hombre en la de que empecemos se empezó fue había gente del pueblo que no se había enterado si poco a poco ha ido con los años ha habido acogiendo a muchos fieles y aparte que nuestro cristo es lo que nuestro cristo el cristo de 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 todo del pueblo pues lo aparecían pues sus fieles y conforme están las cosas en la salud y todo eso pues nos antiguamos y le rezamos para que todo pues no funcione bien en las casas y y los fieles pues hay muchos y se hace una cosa respetuosa y y eso es un acto de fe también totalmente nos hablabas antes de del acto que se realiza también antes del traslado en la iglesia de la ermita porque eso también tiene una liturgia no se baja al cristo se colocan para que los fieles puedan mostrarle su respeto cómo hacéis todo todo ese preparativo hombre pues aquí bueno por ejemplo para el miércoles pues tenemos preparado ya pues un una escalera para bajar al cristo si aquí una unas unas personas también que son son como como devotos desde el cristo luego a luego porque son los mismos que bajan de aquí calmero que lo desde el almacén que bajan y entre cuatro pues lo cogemos lo bajamos y lo colocamos allí en el altar y y y maripar luego por lo lo arregla le pone le ponemos las tulipas las flores y dejarlo arreglado para cuando se abra la la iglesia dos horas antes de de la profesión que los fieles pues puedan ahora al cristo quería también darle la palabra a carmelo y preguntarle que qué qué importancia tiene no el que todas estas personas que están trabajando digamos que en la sombra presten su granito de arena porque luego vemos salir la procesión y eso claro no sé no se hace solo no hay un trabajo y grande detrás sí son personajes como bien ha dicho juan carlos están están contribuyendo siempre en el trabajo en el pequeño trabajo con la hermandad del silencio y nosotros siempre estamos muy agradecidos ellos tienen las puertas abiertas no ellos todo el que quiera entrar y es un acto pues un acto bonito un acto maravilloso porque por la mañana cuando descolgamos es un acto que ya empieza el traslado ahí empieza el traslado porque con una cadena subimos la cruz que pesa subimos la cruz y la vamos bajando poco a poco y entonces ya pues lo está viviendo no y esta gente se presta todos los años a que a que podamos a tener nosotros una ayuda claro claro y es muy bonito y con fe más con fe correcto qué papel va a desempeñar la hermandad durante en la semana santa especialmente en martes santo centrándonos primero en ese día con el cristo de medina celi pues en la procesión de desprendimiento pues el cristo de medina celi pues sale este esprendimiento va aprendido ha aprendido y y nos acompaña también una escorta de romanos y este año sale la banda de la banda de la samaritana nos acompaña por circunstancias este año pero siempre han sido los los romanos la banda de los romanos y y el tercio de de romano y y eso detrás van los fieles y la y la virgen esa va a ser la participación martes santo y en cuanto a la procesión de jueves santo en la que participa la hermandad del cristo del silencio qué es para vosotros especial de esa procesión qué qué elementos caracterizan ese desfile y qué hace única esa procesión para para los abarraneros hombre lo primero es que es una procesión con las luces por donde tiene el recorrido las luces están apagadas y el silencio eso es lo que se diferencia de todas las demás y y y luego pues en su lleva también va un tambor sordo anunciando la muerte de de jesucristo aunque lo llevamos en la agonía porque ser cristo de la agonía y el respeto que hay el silencio que hay nosotros lo que hemos conocido tiene 75 años que hemos que hemos hecho este año del cristo de del silencio sí y y lo mismo que hemos lo mismo que hemos que no lo han dejado la hermandad rafael escarrasco con las procesiones hemos hemos ido avanzando en en andero en en hacer la la procesión lo más lo mejor posible y con todo el respeto siempre con todo el respeto que que nos transmite eh es cristo de la agonía nos nos transmite a todos al pueblo nos transmite a nosotros que lo hacemos en mucho trabajo mucho trabajo pero lo principal es son los anderos y el pueblo nos anima ya empieza ya empieza perdona ya empieza igual que dicho cuando bajamos al cristo en en la iglesia de los santos médicos por la mañana allí ya por la noche aquello es inmenso ¿no? porque parece que se transforman los los anderos ¿no? y entonces pues subimos por una cuesta que hay que mucha muchísima gente la ha visto y y esa bajada que hay porque hay una viga que si no lo bajáramos rozaría y entonces entonces subimos y el mismo subir dejamos al cristo y se le resta una oración ahí ya empieza la fe con el cristo claro ahí ya empieza la fe y la seriedad de la de la procesión con el cristo y luego por supuesto ellos llevan nuestro amigo Josué que desde aquí le doy muchísimas gracias por todo ellos llevan y Juan Carlos un un trabajo inmenso con el con los con los con los relevos con los relevos ¿no? y la organización y la organización que es muy importante y al al final cuando llegamos al arrio la procesión ha salido ya porque es larga no puede ir un paso con el toque del tambor suelto no puede ir aligerándote ¿no? va gente mucha gente detrás va a hacer buena temperatura que acuda a la gente que acuda a la semana santa que acuda a las procesiones eso es lo que yo le pido desde aquí a la gente de Abraham que no se pierdan nuestras procesiones luego también en el transcurso de los últimos años ha ido embelleciéndose con esas saetas que cada vez son más habituales escuchar la noche de de Jueves Santo ¿no? y que le cantan al Cristo sí sí es bonito también que hacemos nuestra parada ya no ya me dicen quién va a cantar y hacemos nuestra parada y el año pasado estuvo muy bien y y no sé este año si si dirán de cantarle a alguna saeta no enseguida no lo comunica a Juan Carlos a mí no lo comunica yo creo yo creo que que todo va saliendo bien hasta este momento lo estrenamiento de la semana santa hasta este momento que llevamos el 75 aniversario el un acto que fue de mesa redonda que lo preparó mucho mucho trabajo como sube el prego infantil en San Juan el vía cruzi que ha sido la novedad este año subiendo por donde viven tus padres sí y ha dado su encanto ¿no? irá año por año irá haciendo mejor y detalles que muy precipitadamente este año pues no lo castran o no pueden lo castan pero no pueden arreglar en ese momento ya lo tienen ensayado para el año que viene también el el pregón de ayer que fue fenómeno muy bonito de casta le viene al cargo ¿no? por sus padres de aquí le dan la buena a todos y a ella principalmente si tuviera que dar una nota sería como él siempre ha recibido sobresaliente matrícula de honor ayer y tú lo viviste también y la gente pues estuvimos aplaudiéndole un buen rato ¿no? y fue una obra de teatro un pregón una obra de teatro del corazón y le ha costado muchísimo trabajo me decía la madre la madre Luisa y entonces pues hasta allí es tarde que fue el traslado del Eceomo que también fue muy respetuoso estamos viviendo por tanto unos actos unos preparativos de la semana santa que están pues siendo muy seguidos muy emotivos y bueno como tú decías ayer Carmelo pues yo creo que nos salimos de la iglesia con ganas de ponernos la túnica ¿no? sí bueno como nos habéis comentado se celebra el 75 aniversario de la hermandad del Cristo del silencio qué aspectos históricos o culturales relevantes de la hermandad destacaríais que han contribuido a nuestra semana santa qué recordáis de su fundación de las personas que han pasado por ahí bueno aquí estuvimos tuvimos una charla del 75 aniversario en la sala Adolfo Suárez allí pues también lo expliquemos los fundadores fueron Feli Cayetano familia fueron los primitivos y después continuó Rafa Escarraco generoso generoso y ahora pues Carmelo se ya estaba yo de tesorero y con Carmelo pues Iden de lo mismo sigo hasta que ya nos puedan relevar algunos de la hermandad sangre joven y con fe sangre joven pero con fe a la semana santa a la hermandad y ahí lo relevante es el cristo lo principal es el cristo nosotros el trabajo pues ya y lo andero el cristo y lo andero es lo principal y también pues como he comentado antes pues todos todos los devotos felicidades por ese 75 aniversario recordamos que ese documento sonoro y videográfico está también disponible en la página web que pueden ver esa conferencia que es una celebración para para recordar todos los años de historia de esta hermandad y bueno como veis que siempre se habla de los jóvenes como veis también a la juventud suficientemente motivada para la semana santa de este año yo creo que sí porque nosotros mismos en nuestra hermandad lo notamos notamos que que a juan carlos van a pedirle túnica y que la gente joven pues quiere con nuestra hermandad como es más con jueves que martes fíjate porque ya jueves pues no están trabajando no son de otra hermandad son de otra hermandad pero acuden a la nuestra quieren llevar a cristo aunque jueves también van muy bien acompañado al cristo de mediana pero lo que sí es verdad que nosotros vamos viendo y yo me fico en muchas cosas y voy viendo allá mismo en el traslado falta falta gente para llevar faltaba gente para llevar ese humo pero sí había una multitud de gente de jóvenes chicas jóvenes de San Juan y chicos y de San Pedro y al final pues se hizo el traslado y yo ya digo Jesús que ya no importa la túnica no porque el color de la túnica sino que si puede acude pasa igual que en la cena que también quiero decir de lo de la cena sí sí el jueves por la tarde que acude a la gente que saquemos al trono que es precioso y que es muy bonito y que da igual color de túnica y que da igual color de túnica y que da igual color de túnica se hicieron tantas que que bueno lo que pasa siempre es hasta perdonable ¿no? porque pero que sí acude a la gente que así acude a la gente porque por la tarde faltaría la cena y una pena de que en Murcia en nuestros pueblos saquen la cena y nosotros que la tenemos y muy bien decorada y muy bien el trono se restauró se lo puso uno de estallicos que hacía que el trono fuera bonito que acude a la gente por favor pido que acude a la gente el año pasado acudió mucha gente y pudimos sacar la cena ¿no? y eso pasa con con el silencio la noche del silencio yo no me quería olvidar tampoco de esa procesión de la Santa Cena que casi se ha convertido en una procesión de hermanamiento de las diferentes cofradías ¿no? totalmente y es un momento bonito ¿no? de ver cómo participan anderos de diferentes hermandades cada uno con su túnica pero todos llevando portando el trono de la cena sí bueno no quiero que que se nos quede nada por comentar os doy ahora la oportunidad si queréis añadir algo más hacer un llamamiento a los vecinos a participar al comportamiento también que tienen que llevar anderos procesionistas y público en general sí es muy importante la seriedad como estamos hablando en las procesiones que existan y de aquí quiero también a los PAP y a los pares principalmente a los PAP cuando en el itinerario de la protección que respeten que totalmente un cuarto de hora cuando pase el trono el paso que pase por el la calle del PAP que hagan el favor de que guarden un respeto y de aquí se lo pido a los dueños que exijan de que haya ese respeto que estamos procesionando que hay muchos días para pasarlo bien que yo me alegro pero hay pocos días hasta el año que viene una vez que pase una noche y otra y otra hasta el domingo de resurrección hay pocos días para las procesiones pues respetemos esos días de procesión y que no nos olvidemos lo que realmente estamos viviendo estamos celebrando bueno Juan Carlos Carmelo yo quiero agradeceros que hayáis estado hoy con nosotros compartiendo esta información animándoos también a seguir con el trabajo que lleváis a cabo desde la hermandad y bueno a seguir engrandeciendo nuestra Semana Santa que es de lo que se trata muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vosotros hasta otra que Dios quiere